Tres personas muertas, una de ellas luego de ser trasladada al Hospital General de Teciutlán. Fue el saldo que dejó la explosión de un polvorín en la colonia de Elocote, perteneciente a la comunidad de Tomaquilapa, Xutetelco, en el camino que conduce a la reforma. De acuerdo a los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 18 horas, cuando un descuido en el manejo de la pólvora provocó el percance que movilizó a diferentes corporaciones de emergencias de esa población y municipios cercanos. El primer reporte fue recibido por la Policía Municipal de Xutetelco, cuyos elementos más tarde solicitaron el apoyo de una ambulancia al municipio de Jalacingo debido a que se reportaba una persona lesionada, y aunque fue trasladada a un oso comio para su atención, lamentablemente minutos más tarde murió debido a la gravedad de sus heridas. Entre la confusión que provocó este fatal accidente, se reportaban dos mujeres desaparecidas, quienes más tarde fueron encontradas en la comunidad de Xaltipan, ambas con crisis nerviosas. Los fallecidos son Néstor Pérez, de 40 años, Sebastián Pérez, de 12 años, y Néstor Pérez, de 17 años, trascendiendo que se trataba de padre e hijos. Se dio a conocer que comenzarán las investigaciones para determinar las causas del lamentable percance, aunque presuntamente el lugar contaba con los permisos para operar por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Fue personal del Ministerio Público el encargado de hacer correspondiente el levantamiento de los cadáveres. Con información de Coral Méndez, para Informativo 9, Vanessa Enrique Sayago.